Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un día más, una jornada más, en la caja negra. Como todo el mundo sabe ya, porque este programa está adquiriendo una gran popularidad aquí de lo que se trata es de debatir temas de actualidad. Temas de actualidad, a debatir, a discutir, a intercambiar opiniones, con total libertad, con total, fuera de presiones de ningún tipo, de subvenciones y de historias. Así que somos gente honrada. Y para hablar del día de hoy, para la jornada de hoy, para esta noche, hemos elegido el tema con una sola palabra, los suspensos. Los suspensos en la enseñanza, obviamente, porque la vida te pueden suspender de muchas maneras, pero estamos hablando de los suspensos en la enseñanza, en sentido amplio de la enseñanza. ¿Cuál es el problema de los suspensos? Pues, como de los aprobados, ¿no? Su otra cara. Hay varios problemas implicados, pero fundamentalmente la actualidad que de eso se trata, pues, dicta que hay unas nuevas normas, leyes y demás que, pues, según de acuerdo a ella, se puede pasar de curso con un suspenso, con dos, o hay que relajar las notas de manera que no suspenda a casi nadie o nadie, en fin, todas estas cosas. Están al cabo de la calle, todo el mundo las conoce, y aquí vamos a profundizar y vamos a ver las raíces de la cuestión. Para eso, cuatro personas expertas, cuatro profesionales de la enseñanza, que, en fin, no hace falta, es obvio que las conocen a fondo. Así que paso a presentarlas en un círculo, vamos, de mi derecha, sería, visto ahí, sería al revés, pero bueno. José Bernardo Cueto, que es secretario general de OCTECAS, que es una... Sindicato de enseñanza concertada. Sindicato mayoritario en Asturias de la enseñanza concertada, sí. José Antonio Álvarez, profesor. José Antonio, bienvenido. Ambos bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonserrat Fernández, que es secretario de la organización de AMPE, que AMPE es una... Es un sindicato independiente, pero en este caso es del sector público, es el mayoritario del sector público. Y por último, que no lo último, pero por último, José Alba, que es profesor de economía de la universidad. Bienvenido, Bonserrat y José Alba. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, he hecho las presentaciones, que es de bien nacidos, hace las presentaciones como debe ser. El tema sale solo, yo creo. ¿Qué pasa con los suspensos, o mejor dicho, qué pasa con los aprobados, si se quiere ver de la otra manera? Aquí aprueba todo el mundo, estamos hablando de España en general. Es una exageración y es demagogia decir eso, que esto es un coladero. Tiene sentido ya la palabra suspenso aprobado, que a mi juicio quizás sea el debate de fondo, ¿no? Porque qué suspenso que se ha aprobado, ¿no? Porque toda la vida se entendía, ¿no? De cero a diez, pero bueno, quizá no es que... Bueno, no sé. Ya los contertulios citados a este debate ya entrarán, o vais a entrar ahora en ello. ¿Qué pasa con los suspensos? Pregunta. Don Serra. Bueno, a ver, la nueva ministra de Educación, bueno, pues quiere publicar o quiere redactar un real decreto que regule, digamos, que con cuántas asignaturas se puede titular en la ESO. Entonces, desde nuestro punto de vista, bueno, pues ella quiere que con una materia suspensa o con dos se pueda titular, y nosotros desde el sindicato de... ¿Titular quiere decir acabar el título? Sí, acabar lo que es la enseñanza secundaria obligatoria y tener el título de la ESO, que se llama, para poder acceder, bueno, bien a enseñanzas superiores, bachiller, o bueno, títulos de grado de formación profesional, o bien incorporarse al mundo laboral ya directamente. Nosotros consideramos que es una aberración, pues por varios motivos. El primero de todo es que degrada al profesorado, o sea, yo estoy esforzándome porque un alumno alcanza unas capacidades, unas competencias que son básicas para que pueda desenvolverse en la sociedad, y resulta que no trabaja igual que el resto, no se esfuerza, no llega a, digamos, a lo básico, pero lo voy a premiar con un título. Entonces eso, pues por una parte, al profesorado, bueno, pues eso, es como, da igual lo que hagas porque yo, como soy la ministra y mando, bueno, pues voy a hacer que todo el mundo titule, ¿no? Tienes que aprobarlo, es decir, tienes que aprobarlo. Tu trabajo no vale, tu lógica o tu criterio... No, tu trabajo vale, enseñaste. Sí, pero tu criterio no vale porque da igual que lo suspendas porque voy yo y ahora digo que lo apruebo. Eso por un lado. Por otro lado, perjudica al alumnado, ¿por qué? Porque, por una parte, yo no me esfuerzo y voy a aprobar igual, me van a regalar el título, como quien dice, entonces estás degradando el que de verdad se esfuerza y estudia y quiere tener unos conocimientos para después, pues, poder seguir estudiando, ¿no? Entonces, pues, es un poco como eso, como que es una desigualdad. Y, por otra parte, el alumnado que no adquiera unos conocimientos y sea de un nivel social, digamos, un poco más alto, bueno, pues, podrá suplirlo con unas academias, unas clases privadas, pero el que es más vulnerable, el que es de unos, digamos, de la clase social más baja, que no tiene, pues, esos recursos que podrían tener otras clases sociales, ¿no? Pues, es un poco de desigualdad, que es lo contrario que promulga la LOMLOE. O sea, ahora mismo la ley, la LOMLOE, aparte de que no aparece por ningún lado, que un alumno o una alumna con una materia suspensa o con dos pueda titular en la ESO, sí que aparece en bachillerato, ¿no? Pues, ellos promulgan la igualdad, la equidad, la vulnerabilidad. Pero la ley es muy reciente, además. Sí, pues, por eso mismo se contradice, pues, claro. Con adenda. Bueno, a ver, opiniones contrarias, si hay alguna, porque me temo yo que... Yo creo que, oye, no es contraria totalmente, pero sí que hace falta precisar muchas cuestiones, ¿no? Porque lo que hay que saber es que aprobamos, o que pasa con los suspensos, lo que decías, ¿no? Yo creo que partimos de un error básico de organización, ¿no? Obligamos a los chavales a que hasta los 16 años estén ahí en el sistema educativo, y, hombre, si después de 10 años tienen suspensa una o dos asignaturas, yo tampoco creo que sea una tragedia darles un título. No es negar la capacidad de los profesores, sino que, hombre, en 10 años que han pasado por ahí, se les han atravesado una asignatura o dos, bueno, pues, tampoco es un drama, ¿no? Pero yo voy a ir a la otra cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con ese chaval que está ahí 10 años y que es de su miedo, por ejemplo? Y, además, estoy pensando en una persona que asiste regularmente a las clases, que no crea conflictos, que más o menos va aprendiendo, y al final resulta que sale con nada. Es decir, eso es un drama. ¿Con nada? Con nada, porque no llega a ese nivel y no sabe una serie de conocimientos que yo creo que no son absolutamente imprescindibles para moverse por la vida, para trabajar de ganadero o para trabajar de otra serie de cosas. Entonces, ya hay un error de concepto, ¿no? Es decir, en una enseñanza obligatoria, ¿qué es lo que vamos a exigir? Y a lo mejor hay que diferenciarlos, que van a estudiar una cosa y los que van a desenvolverse por la vida y a los que no podemos dejar con el culo al aire, creo yo, ¿no? Y, después, tendría que estar muy claro qué es lo que se quiere que aprenda la gente, ¿no? Yo tenía auténticos conflictos con mis hijos por poner las redacciones por el verano. En mi paso por Alfonso II yo habré hecho cientos de redacciones. Mis hijos no han hecho casi ninguna, por ejemplo. Y, sin embargo, han tenido que estudiar biología celular en asignaturas obligatorias, o han tenido que estudiar una serie de imbecilidades que se le han ocurrido al último becario que ha estado en una editorial haciendo un libro de texto, y que marca después la pauta de lo que es el sistema educativo, y a lo mejor por no saberse lo que es una célula eucariota, resulta que el chaval ese de su miedo se queda sin el título, ¿no? Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado, porque hay que dar escapatorias, hay que dar posibilidades. Yo, seguramente, por una carencia propia, creo que era mucho mejor el sistema que creo que algunos de los que estamos aquí seguimos, que es que yo a los 10 años dejé la gesta, pase a Alfonso II, donde estuve 6 años haciendo bachillerato, y uno haciendo COU, y ya iba por una vía, y otra gente iba por otra vía. Pero, claro, exigirle a alguien, obligatoriamente, que tenga que saber una serie de cosas que creo que no son imprescindibles, ni mucho menos, es un error de partida. Pero, los José. Venga, venga. Pablo, mira, yo estoy de acuerdo con mi compañera, y además voy a poner un ejemplo que me sucedió a mí como docente. Cuando entró la LOCSE, hubo un tiempo, un periodo, que de primero a segundo de la ESO se consideraba un curso, y se podía pasar con todas sus pensas, ¿no? Es decir, un alumno, no era un curso, había que pasar. Se consideraba de primero a segundo el mismo curso. Entonces, ¿qué pasó en aquel momento? Los chavales no son tontos, tenemos que partir que no son tontos. Y entonces, hasta aquel momento, pues todos, cuando estábamos en el colegio, pues oye, siempre mirabas al que estudiaba más, al que era el más empoderoso, bueno, porque todo el mundo se quería parecer, ¿no? Pero en este caso, en aquel momento, yo lo experimenté, además en mi carnes, unos años, que después lo quitaron. ¿Qué pasaba? Que los chavales decían, pero bueno, ¿para qué vamos a estudiar? Encima, es evaluación continua. Es decir, si yo apruebo la última, automáticamente se me aprueba todo lo demás. Y yo este primero de la ESO voy a matarme. Si en casa no había unos padres que verdaderamente estaban detrás del alumno, oye, es fuerza, tienes que aprobar independientemente que después, el año que viene, vuelvas. Es decir, ¿qué hacemos? Que aquellas familias más desfavorecidas, con aquellos alumnos con menos recursos, son al final los que pagan el pato de esta flexibilización tan, bueno, tan enorme. Porque al final, lo que haces es bajar el listón tan bajo, que claro, para qué intentar coger a los de abajo, para, bueno, para pasarlos, como decíamos, aprobar, y sin embargo, eso es al final la formación, porque el que no, el que tiene posibilidades de ir a una clase particular, como decíamos, esforzarse en casa y una familia detrás, ese va a salir adelante. Pero el que tú estás, como digamos, engañando, porque le estás diciendo, oye, tú estás aprobado, estás capacitado para llegar, y después que se crean muchas desigualdades, por ejemplo, lo vimos este año con la EBAU, la EBAU, hubo ocho comunidades que permitían a alumnos presentarse con suspensos, y otras ocho que no. ¿Qué pasa? Si coges la 11 en el título preliminar, igualdad de oportunidades para todos los alumnos. Bueno, pues es que no es lo mismo, no es lo mismo que en Asturias, había que ir con todas aprobadas, como en otra comunidad autónoma, con asignaturas suspensas, que podían ir con una o dos suspensas, y yo creo que eso no es bueno, no es buena señal para los alumnos, y encima lo que te decía yo antes, que lo viví en mis carnes, con el primero y segundo de la ESO, que después se cambió, pero los alumnos no son tontos, y ellos lo saben. Antes de que hable, José Antonio, voy a contar una anécdota, bueno, un profesor que, bueno, conocido en toda España, el profesor Alarcos, don Emilio Alarcos, el gran lingüista, que no es que se ha aprobado general en la Facultad de Finología, pero sí, prácticamente, y siempre decía, ya lo suspenderá la vida. Yo creo que tenía bastante razón, pero yo, aprobado, o sea, estoy en contra, ¿eh? Aprobado todo el mundo, pues que cada cual se arregle. A ver, José Antonio. Bueno, yo, si se me permite, quería ir un poco de lo general a lo particular, ¿no? Muy escolástico. Me leí la ley, y, como todas las anteriores, tiene cosas buenas, tiene cosas normales, y tiene cosas malas. El problema de los suspensos es un problema enquistado. Vamos a retrotraernos al año 1970, que fue la primera ley de Villar Palací, hasta esta, que es la novena, lo cual es un esperpento, porque en 50 años llevamos nueve leyes, teniendo en cuenta que las dos etapas educativas de un alumno son once años, seis en primaria, y cinco en secundaria, bachillerato, ¿no? O seis. Por término medio, la mayoría de los alumnos les han tocado dos leyes. Por término medio. Es decir, empezaron su etapa educativa con una ley, y la acabaron con otra, o incluso algunos habrán tenido mala suerte, y habrán tenido hasta un tercio de una, un tercio de otra, y otro tercio de la siguiente, ¿no? Una cosa terrible. Entonces, el tema de los suspensos no fue abordado porque no hubo un consenso adecuado, que yo recuerdo, a partir de la ley franquista de Villar Palací, no ha habido consenso ninguna ley. Entonces, claro, eso es la primera tragedia. Si la sociedad no tiene un consenso para abordar un tema tan grave como es el tema de la promoción en los estudios, pues cualquier cosa que diga el que hizo la ley y sus seguidores va a estar bien, y sus contrarios van a decir que está mal. Entonces, yo estoy un poquito en la línea de Pepe Alba, que esto no puede ser blanco o negro, tiene un montón de matices. Una titulación con una materia suspensa, estamos hablando de enseñanza secundaria o incluso enseñanza primaria, no debería ser una tragedia. Lo que sí tiene que valorar, y eso sí tiene que estar muy bien marcado por la legislación, los equipos docentes tienen que tener criterios, porque en realidad están constituidos en jurado. Imaginemos un jurado que juzga a una persona con unos criterios, y si le hubiera juzgado otro jurado con otros criterios, los resultados hubieran sido diferentes. Entonces, veremos a ver, porque esta ley, como todas, tiene luego un desarrollo de concreción, tendrá que tener decretos, órdenes, resoluciones, etc. Veremos a ver cómo articulan todo eso. Pero, lo que está claro es que los suspensos, dices, bueno, suspendió y ahí te quedas. No, no, la sociedad y el sistema escolar tiene que arbitrar soluciones. Yo leí por ahí en la ley, ya en otras leyes anteriores había algo, se apuntaba a algo de buscar algún itinerario, alguna cosa, por ejemplo, en cursos de formación básicos, como si fuese una formación profesional muy ligera. Pero, enormes contradicciones, porque, por ejemplo, un chaval que se esfuerce y estudie, y llegue a los 16 años, y tenga tres asignaturas suspensas de la ESO, no puede acceder a esa formación profesional que tú dices. Son unos líos los que han montado con una hiperregulación absolutamente impresionante. Entonces, lo que hay que evitar es que un chaval en una edad tan temprana quede fuera de juego, porque yo, dirigiéndome a ti, el perjudicadísimo es el chaval que se queda suspenso ya, y a los 16 años se fastidió para toda la vida, hasta que pueda conseguir una alternativa que sería dificilísima si no lo logró ahí. Y yo creo que hay que pensar que, hombre, los niños tienen la posibilidad de equivocarse. Si me dices, ¿un aprobado, un cirujano? No, no, vamos a ver, esa persona que va a hacer una operación necesita tener unos conocimientos. Pero, chaval, yo confío en que la profesionalidad de los docentes sea la suficiente como para no provocar alteraciones, pero yo mismo, por ejemplo, me hubiese quedado al margen del sistema educativo, porque yo casqué de primero a sexto educación física todos los años que me dio clase un profesor, y con los demás acababa notable. Debo decir que soy un desastre, soy un desastre en coordinación, pero sin embargo en correr, en saltar altura, en tal, en cual, ¿no? Entonces yo iba con dos profesores, con Ventanova o con Emilio Campos, y se acababa notable. Iba con otro, cuyo nombre no quiero decir, y suspendía una evaluación y otra evaluación y otra evaluación y otra evaluación, y menos mal que, claro, llegaban al clúster profesores, y todos los demás profesores le decían al... Bueno, iba a decir una palabra que no... A alguien que con un carnet de estos del Frente de Juventudes y tal, pues va a ser profesor, y decían, chico, ¿pero cómo vas a suspender a Alba y tal, que tiene todo lo demás buenísimas notas? De hecho, no suspendí ninguna asignatura en los siete cursos que estuve ahí en julio, pero me hubiesen cascado gimnasia si hubiera sido por la... porque no había en el claustro algún profesor que me defendía. Yo creo que eso ya no ocurre en esas cosas, ¿eh? Yo recuerdo la universidad, perdón un segundo, yo recuerdo en la universidad que no había gimnasia que examinaban a qué altura está la cesta de baloncesto. Y había que saber dos metros treinta y cuatro centímetros. Usted ponía exámenes con tres agredios de coordinación. Bueno, ya, o esto que te digo yo, pero estoy hablando de estudiantes de tercero de derecho. Yo digo este, pero hay muchos. Pero estudiantes de tercero de derecho que tenían que saber que estaba la cesta de baloncesto a dos metros treinta y cuatro centímetros. Afortunadamente ese mundo ya no existe, yo creo, ¿no? No creo que a nadie le suspenda el tercero de derecho por no saber eso. Usemos estadísticas, ¿eh? Yo quería decirte que no es tan riguroso. Tú ten en cuenta que con la 11, la que está ahora en vigor, los alumnos pueden pasar hasta con tres suspensas. Es decir, no es repetir cuando tienes una repites, no, no. Con tres suspensas. Siempre y cuando... Bueno, con dos no pasarían, siempre y cuando dos fueran matemáticas y lengua. Pero es que la nueva ley, que todavía el currículo entrará en vigor, los de evaluación entran este año, entre este año los criterios de evaluación nuevos, lo que se quiere hacer es que incluso si el claustro de profesores con asignaturas X, 3, 4, 8, considera que debe de pasar, que pase, pero bueno, en la ESO, bueno, en la vida educativa de un alumno solamente se pueden repetir dos veces. Tampoco penséis con alumno, llegas esto y queda allí hasta que termina. No, no. Ese alumno hay que ir pasándolo. Lo único que marcharía sin el título, si no fuera capaz de obtener, bueno, pues... ¿Cómo marcharía sin el título? ¿Y qué posibilidad se le ofrece? Claro, pero es que antes, antes... Te pongo un caso. Sí. Tres asignaturas suspensas de tercero de la ESO, después de hacer un esfuerzo enorme, y no le dejan pasar a esa formación profesional básica que decía aquí. Bueno. Y si en vez de... Perdón, dos. Pero si hubiese quedado con tres, podía. Antes, vuelve, la ley vuelve otra vez a la diversificación curricular, que fue un sistema que yo creo que funcionó muy bien. Yo di allí el ámbito científico, y se sacaron a muchos chavales, precisamente con esa problemática que me estás contando tú, que no eran capaces de, por la línea ordinaria, sacarlo, se metían en diversificación curricular y obtenían el título. Después, evidentemente, pues, oye, igual no iba para físico nuclear, pero sí es verdad que podía seguir estudiando, acceder a una FP, y bueno, yo creo que el desvirtuar y el que los chavales digas, bueno, tú, si el claustro decide que apruebes, apruebas, bueno, me parece que incluso, incluso para los profesores con los que tratamos diariamente, es lo que decía mi compañera, bueno, parece que tú el esfuerzo que estás haciendo ahí para intentar sacarlos adelante, al final se ve devaluado, porque, bueno, llegan y dicen, bueno, que pase, que pase, que pase. Creo que hay un problema de señales y de comunicación, y en tu intervención primera lo hacías ver. O sea, lo que no se puede es salir como responsable político a vender esa moto. Eso es absurdo. Estas cosas hay que hacerlas con cuidado y sin trasladar a los chavales ni a las familias la idea de que esto es jauja. Ahora, una vez hecho eso, desde luego yo creo que sí que hace falta, primero, definir qué títulos tenemos. No puede ser a mí entender que a los 16 años a alguien se le pueda decir que se le acabó el mundo, que no pueda acceder a una ayuda para jóvenes agricultores porque no tiene el título de la ESO, por ejemplo. Bueno, pero lo que eso se soluciona quitando ese requisito para acceder, no, no, no aprobándolo, sino quitándolo el requisito. O poniendo distintas vías. Porque, vamos a ver, a los 16 años los chavales que van a jugar al fútbol en el Sporting o en el Oviedo o en el Madrid, Juan, en el mismo equipo que los míos que eran unos torcebotas como yo, no, se van cribando, se van seleccionando, van por distintas vías. Yo creo que hasta los 16 años vayan todos juntos, porque tú decías, igual es por abajo. Sí, sí. Cuando estamos hablando de grupos de 25, 30 o 35, dependiendo del nivel, es decir, exigir que ahí, entre una serie de personas que o tienen menos interés o tienen necesidad de diversificación o lo que sea, bueno, pues cuidado, porque si queremos hacer eso tendremos que ir a grupos de 10 o de 15. Sí, está el problema. Claro, claro. Vamos con las ratios elevadas desde la LOGSE, o sea, desde el 92. Claro. Ahí está el problema. Pero ¿cuáles son las elevadas y cuáles no? 25 alumnos por aula, por ejemplo. Claro, es mucho, porque tú no puedes atender, perdona que te interrumpa, tú no puedes atender igual a 25 alumnos que a 20, ya quitando 5, simplemente. ¿Por qué? Porque antes... Eso es verdad o es... Sí, 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 es cierto. Antes... Yo tengo dicho bachillerato a 49. Sí, sí, ¿no? Y hoy vamos a 37 y aquí estamos. Pero ahora la sociedad no es como la de hace 20, 30 años. Ahora, yo cuando estudiaba, unos padres separados eran rarísimos, o divorciados. Ahora... Y para lo contrario. No, no, es que ahora... Unos casados son rarísimos. No, no, es lo normal casi y hay unas familias muy diversas. Eso genera, bueno, pues que el alumnado, pues unos días está en casa del padre, otros días con la abuela. Hoy que sí, actividades extraescolares. Entonces, no es lo mismo poder atender a esa diversidad que tú tienes. Ahora hay muchísimas necesidades educativas especiales que antes no había. hay muchísimas patologías de alumnado que tiene que estar escolarizado en una escuela ordinaria, bueno, concertada, me da igual, pero necesita estar escolarizado porque su edad, hasta los 21 años, le permite estar en un centro educativo y tienes que atender y tienes que hacer una clase no igual para todos, individualizada. Si tienes 25 alumnos, tu trabajo, bueno, pues va a costar más. ¿Cuál es el problema? Las ratios, la falta de profesorado, pues lo que decía José, pues a lo mejor necesitamos más profesores de apoyo o separar las aulas para diversas asignaturas, a lo mejor si en matemáticas o en lengua, hacemos. Yo desconfío de que la solución, en este caso y en todos, en física nuclear, que la solución sea más dinero y más profesores. A mí cuando se dice eso me pongo en guardia porque eso lo dice todo el mundo para todo. Los autobuses de la ciudad, urbanos de Madrid, más autobuses y más conductores. Exigencias de responsabilidad, Javier, aquí, eso es una cosa absolutamente fundamental. Pero yo vuelvo a ser de abogado del diablo, ¿no? Imaginémonos el chaval que le toca caer en un grupo, resulta que está en salas, por ejemplo, donde yo nací y ese chaval que más o menos tiene problemas cae en un grupo de 10 o 11 compañeros. O está en la corredoria y cae en un grupo de 35. Entonces, el que cae en un grupo de 35 suspende y el que está en salas en el grupo de 12 va para adelante. Eso sí que es una injusticia. Cuidado, que las condiciones no son todas iguales y tenemos que tratar de ver cuáles son las circunstancias de cada caso. Entonces, lo que a mí me costaría muchísimo es cerrar el camino a alguien para algo. cuidado, seguramente, para ir a profundizar en muchas cosas, pues sí, pero para las cuestiones más básicas, lo que decía, es bueno que tenemos ese requisito, bueno, pues a lo mejor. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que alguien pueda estar 10 años en un sistema de escolarización y al final salga sin una acreditación de nada? Tendrá que haber distintas etiquetas, tendrá que haber etiqueta etiqueta oro, etiqueta barro y etiqueta papel. Yo no sé, pero, ¿cómo puede salir alguien sin nada? Es decir, yo me lo planteo como profesor. Si tú estás en una empresa y estás trabajando durante muchos años en un proyecto, lo que no puedes decir al final de, oye, mira, fallo esto. Hombre, habrá que dar algo, aunque sea en distinto nivel. En lo que decía el principio, algo insinuada, la aplicación es un debate nominalista. Tú, aprobaos todos y le das una nota del 1 o del 0, no sé si existe el 0, del 0 al 10 y todos aprobados y este se marcha para casa con un 0 y el otro acaba el ciclo con un 0 y otro acaba el 0. O diferencia. Pero todos se lo acabaron, todos aprobados, aprobar con 0, aprobar con 0. O sea, que la palabra aprobado o suspenso es un flatus vocis que se decía en la escolástica que te veo muy bien. En sistemas universitarios extranjeros, por ejemplo, es muy común que evidentemente llegas ahí cribado y las condiciones de acceso son distintas. Para empezar, no tienen una evao que en unas comunidades autónomas se escribe con B y en otras con V, por ejemplo, ¿no? Ya para empezar. Pero llegan ya con una cierta selectividad, ¿no? Y después ahí la gente va pasando normalmente. ¿Qué ocurre? Es que si tú sacas una carrera con todo C, el título lo puedes utilizar de papel higiénico. Necesitas tener A, B, A, B. Oye, que en una asignatura tienes una D, no pasa nada. Te dan el título igual, aunque en una asignatura de toda la carrera tengas una D y no tienes ni que repetirla. Pero, hombre, en todo lo demás tienes A y B y has demostrado que tienes una cualificación. Ahora, el que ha ido pasando y está por ahí, hombre, le dan el título, pero tiene el valor que tiene. Acabas la EGB, perdón, la ESO, te dan el título con un cero y otro acaba la ESO y dan el título con un ocho. Está. Todos aprobados, uno aprobó con un cero y otro cero. Y me dedico a vivir la vida y a salir por ahí. Es tu responsabilidad. Claro. Y luego llegan a los estudios superiores. En su momento resultó así, fue un fracaso. Lo tuvieron que quitar de primero a segundo cuando no había criba. Es que la gente con siete y ocho suspensos se pasaba y era, bueno, pues un poco de cachondeo. Si tú desvirtúas el valor del título, al final los títulos no valen para nada. Es que al final, si tú le das el título a todo el mundo por cualquier cosa, sí es verdad que en ese caso estoy de acuerdo contigo que hay que buscar salida a todos los chavales. Por supuesto. Hay que buscarle salida. Por supuesto. Nadie tiene que seguir el mismo camino. En este caso, ahora está la FP básica, que puedes acceder a ella e incluso puedes sacar el título de la ESO a través de la FP básica para todos aquellos alumnos que no quieren seguir o no son capaces de seguir el curso ordinario. Eso sí que tiene que, la nueva ley tiene que dar salida a todo tipo de alumnado. Pero yo lo que creo es que lo fundamental es hacer una inversión. Una inversión, no bajar el nivel, sino invertir en refuerzos educativos y en invertir, como decía mi compañera, en profesorado y en atención a la diversidad. Yo creo que ahí es la manera de sufrar. ¿Cuántos profesores hay aquí por alumno? Mira, pues yo te voy a decir, comparado con Francia, con Italia... Yo compito en una liga muy distinta de la pública. La enseñanza concertada asturiana tiene la plantilla de docentes más baja de toda España. Para que te hagas una idea infantil... Yo hablo de España siempre en general. No, nosotros... Y no hablo de concertado pública en general. ¿Cuántos profesores hay por profesor en España? ¿Más que en Francia? ¿Más que en Italia? ¿Más que en Dinamarca? ¿O menos? No, hay más. Por ejemplo, el número de alumnos... Y en los países de la OCDE 21. Es decir, están con menos alumnos por aula que nosotros. Y España últimamente... En Corea del Sur, en Japón, en esos países que se supone que hay una educación muy buena. Bueno, yo hablo de Europa, que es lo que tengo yo mirado. En Europa tienen 20 alumnos por aula. Y nosotros lo tuvimos ahí el curso pasado con la COVID que resultó muy bien y hubo, bueno, un balance muy positivo de cara al rendimiento escolar. Sin embargo, este año volvemos otra vez a lo anterior. Bueno, volviendo a... En realidad, el tema de los suspensos es un tema de fracaso escolar. Y no se le pueden dar soluciones administrativas ligeras. Bueno, ahora hago una ley y digo que pasen con una o que pasen con dos o que pasen con siete. No, no. Hay que contemplar asuntos muy graves que ocurren un poquito más atrás. Por ejemplo, algunos grupos de alumnos tienen un equipo docente donde puede haber con desdobles y demás, puede haber quince alumnos, por ejemplo, y hay tal cantidad de profesores que los niños son incapaces de gestionar tantas relaciones, tantos contactos. Hay algunas situaciones en las que el número de profesores, es decir, está todo tan hiperespecializado a edad muy temprana. Yo lo de los ámbitos, que es lo que se llama en pedagogía y en didáctica la enseñanza globalizadora, yo creo que eso tenía que mantenerse por lo menos hasta tercero de la ESO, creo que tendría que mantenerse para evitar tanto profesor en un grupo, porque hay grupos que tienen una cantidad de profesores que es enorme, tú coges y ves el listado de niños y ves el equipo docente y dices, al menos en algunas cosas se ve que no hay mejoría, que no hay mejoría, es decir, lo que apuntabas antes, más dinero y más personal no siempre es la solución, no siempre es la solución. ¿Cuántos profesores hay que no dan clase? Bueno, a ver, no, están en tareas de coordinación de ambos. no, 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 yo creo que el tema de los ámbitos, por ejemplo, y además hay una cosa, eso permite al profesor también, no solamente, vamos a ver, si un niño tiene hasta tercero de secundaria, por ejemplo, vamos a suponer que tiene un profesor que le enseña matemáticas, geología y biología, por ejemplo, pues imagínate ese mismo niño que tenga un profesor de matemáticas, otro de biología y otro de geología, es tremendo, que no es el caso, porque eso ya es en bachillerato, pero bueno, quiero decir que no puede ser que los niños sigan teniendo unos equipos docentes que son inmensos, tenemos que hacer el número de profesores, el número de profesores, exactamente, tenemos que hacer eso más restringido para que haya más cercanía y más proximidad y además hay una cosa, si yo enseño ciencias de la naturaleza y matemáticas a un niño, puedo conectar muy bien las dos enseñanzas porque sé lo que enseñé en una y en la otra y sé como yo tuve un director que éramos muy compenetrados en el tema de la coordinación pedagógica y una cosa que hacíamos, él era profesor de lengua y teníamos todos los años un vocabulario científico que él explicaba en clase mi vocabulario científico él lo explicaba en su clase y teníamos una coordinación de ida y vuelta y da muy buenos resultados a veces los niños te decían cosas increíbles es decir era un aprendizaje muy significativo pero vamos a vamos un momento vamos a ir a publicidad que vivimos de los anuncios somos una televisión honrada no tenemos subvenciones hasta ahora volvemos enseguida bueno ya estamos de vuelta después de los anuncios y seguimos con los suspensos o con los aprobados y es que insisto en darle la vuelta a la tortilla porque si hay aprobados hay suspensos a ver por dónde íbamos yo lo que quería incidir es que esto merece un estudio muy profundo que afecta a muchos ámbitos de la organización escolar no sólo la cantidad de profesores no sólo el número de horas de la asignatura sino a la propia organización de las asignaturas no parece muy razonable que un alumno de 12 años tenga 14 asignaturas no parece muy razonable eso entonces yo creo que ni suspenso no hay tanta claro tanta dispersión y tanta hiperespecialización da lugar estamos hablando de niños que llegan a los 16 bachillerato ya es otra cosa pueden llegar a 17 o 18 pero niños de corta edad y hay que tener en cuenta que la secundaria el comienzo es fundamental ahí se fraguan éxitos o fracasos en ese comienzo igual que pasa con la primaria entonces yo creo que está mal organizado el currículum creo que está mal organizado está muy compartimentado y y la propia los propios horarios también yo creo que son manifestamente mejorables es decir este tema tiene raíces muy profundas no no es una cosa sola no es una cuestión de que ahora diga la ministra por ejemplo con un decreto dice bueno pues ahora pasamos con una o con dos o con tres no eso no lo va a resolver el problema pero por qué dice eso la ministra es una manera de hacer demagoje ganar votos no de los alumnos de los padres o hay otras es que no tienen en cuenta el profesorado hay otras claves deciden las leyes educativas las han hecho sin preguntar al profesorado sin un consenso entonces pues hay muchos votos en el profesorado para qué para las leyes no no votos en elecciones generales o sea adular al profesorado tiene cuenta yo solamente digo lo que conozco que es que las leyes educativas las hacen sin tener en cuenta el profesorado entonces claro a nosotros nos llega esa normativa que tú tienes que cumplir evidentemente entonces estoy de acuerdo con él que eso ya existía lo que tú estás comentando era séptimo y octavo de EGB claro funcionaba y de repente ponen una ley sin tener consenso con el profesorado que fue la LOGSE quitan esos dos cursos y pasan a lo que decimos alumnos con 12 años a una educación secundaria con 14 profesores distintos claro se encuentran en el mismo centro niños son niños todavía niños y niñas de 12 años con los que están en segundo de bachillerato que tienen 18 19 o incluso 20 entonces eso todo el mundo protestó y todo el mundo se puso las manos en la cabeza y se está viendo que no es efectivo yo empecé este debate antes de ayer y hace un mes y hace un año absolutamente en contra de la ministra una bestia negra y ahora cada vez estoy más a favor de ella según estoy viendo me parece a mí que tiene razón la ministra bueno la ministra puede tener razón yo te voy a decir estoy basándome a Celay es que no es que esta ley de educación la LONLOE se tramitó por la parte de atrás con un oscurantismo total para que te hagas una idea nosotros en Botecas criticamos a la LONCE la anterior ley y precisamente por eso porque se había tenido o no se había tenido mucho en cuenta la comunidad educativa pero es que esta ley no tuvo en cuenta la comunidad educativa para nada es decir mira la LONCE entre las enmiendas a la totalidad y las enmiendas parciales estuvo 68 días es decir debatiéndose esta 5 días en plena pandemia por la puerta de atrás la ley de exportación forzosa tampoco se hace por consenso nacional y vas con su pero bueno a los propietarios hacen las cortes en el parlamento y con sus secretarios tienes que tener en cuenta lo que decía nuestro compañero antes llevamos 8 leyes en la democracia cada 5 años 80, 85, 90 y claro la educación de una ciudadanía quizá es la prosperidad de la sociedad vamos a filosofar vamos a filosofar si lo que cambió a partir de la LONCE empezó a cambiar y va a más y creo que eso es igual de derecha que izquierda van todos por en su lado es que bueno eran los contenidos esos contenidos la memoria es lo que cuenta esa sensibilidad lo que cuenta esas emociones en la enseñanza y en todo lo que cuenta es la creatividad la actitud y la aptitud estamos todos aprobados porque claro los contenidos los reyes saber formular y química que más da porque lo de la actitud y la receptividad y todas estas cosas no lo tienes muy claro estás poco más o menos como la ministra entonces yo enlazando con lo que él comentaba antes vamos a ver es que y con lo que tú decías rapidez en la tramitación de la norma un montón de leyes que desde luego es un absurdo después nunca se estudia la realidad hay que partir del conocimiento en Estados Unidos por ejemplo en Harvard y conozco algún profesor de ahí y cuando se hace algún cambio educativo a continuación hacen unos estudios para ver qué repercusión ha tenido y cuando se han equivocado sacan la pata y lo orientan por otro lado bueno pues eso también se podría hacer aquí hay una comunidad autónoma en España que es la de Castilla y León que es la que tiene los mejores resultados con diferencia en las pruebas PISA bueno pues a mí se me ocurre cuántos estudios ha pagado el ministerio o alguien para ver qué pasa en Castilla y León que no hay en otros sitios pero quién hace las pruebas PISA quién las corrige quién las evalúa quién las controla no no eso es común cada consejería la suya no 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 hombre verás no 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 hombre verás no 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 que vienen unos marcianos a hacer las pruebas en Castilla y León no 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 fraude y se dan la nota que quieren eso ya sería fraude no 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 es un sistema estandarizado y homogéneo y demás y vamos no casualmente Castilla y León y teniendo gobierno de distinto signo en Madrid está perfectamente admitido que tiene esos resultados magníficos y en general bueno pues si miras por ejemplo Galicia también destacan algunas cosas Navarra en fin hay comunidades que bueno porque no vamos a ver la diferencia y enlazando con lo que decía aquí resulta que Castilla y León pues es un territorio también con un poblamiento peculiar con muchas escuelas unitarias todavía y parece es una hipótesis que a mí me gustaría ver en algún trabajo que el funcionamiento de esas escuelas donde hay un único maestro para unos cuantos cursos funciona muy bien Castilla y León entonces oye lo que habrá que ver es que funciona bien y que funciona mal y lo que haces tú no se trata siempre de más presupuestos sino a ver si estamos aplicando bien los medios que tenemos en lo que citabas antes vamos a hacer el comentario de manera genérica sin situarnos geográficamente no es de recibo que un niño se tenga que levantar a las 6 de la mañana montar en un autobús y tardar 3 horas y media en llegar al instituto porque tiene que hacer 20 paradas ese niño yo me imagino que irá durmiendo en el autobús o irá echando mil pestes contra el sistema porque le han hecho madrugar y ha perdido dos horas de ida dos horas de vuelta en un autobús corriendo riesgos además porque estamos hablando de zonas de montaña porque se quitaron las escuelas de lugares no es caro no es caro yo aquí como economista enmiendo a la mayor mira te puedo citar casos en los cuales los pagos del transporte escolar a empresas que no vamos a citar aquí pero que todos conocemos son superiores a lo que costaría mantener profesionales en el centro eso es criminal por supuesto claro por supuesto yo creo que voy a poner un ejemplo si me ocurre ahora que lo viví hace unos años en una ciudad española media iba yo por la calle muy temprano era de noche invierno 8 menos cuarto era de noche todavía y la ciudad entera oscura ¿quién andaba por la calle a las 8 menos 10? críos así un uniforme los provinos con el gorrín un frío con la cartera y todos para el colegio estaba cerca del colegio yo quedé asustado dije yo ¿qué ejemplo está dando esta sociedad a estos críos de 8 años de 10 años que están todos roncando estoy exagerando estoy haciendo una extracanada pero que resulta que y están y se pasan ahí desde las 8 de la mañana hasta está todo el día y después de ir a casa hay que hacer deberes a mí me parece una monstruosidad como está planteada en la enseñanza y cargando con una mochila cargando con una mochila no sé cuántos kilos me parece una monstruosidad ¿qué jefe lo se le está dando? no, el esfuerzo ¿qué convence el esfuerzo? si están haciendo un esfuerzo sobrehumano esos provinos el que no está haciendo esfuerzo son sus padres que está todavía en casa desayunando tranquilamente a mí insisto que es una extracanada pero yo creo que es el conjunto no es en el aula donde se juega la enseñanza no es en el aula no, no es una deformación de los profesores la enseñanza se juega en varios campos en muchos sitios pero lo que hay es que organizar de manera que en el aula se puedan hacer las cosas bien se den las condiciones para que se hagan las cosas bien y bueno por lo menos que no se pongan chinitas en algún sentido yo en esta actuación por limitar sin hablar de más temas de la ley en esta actuación de decir lo que se puede hacer al título con suspensos lo que tú no puedes hacer es salir en una rueda de prensa y ser lo primero que sueltes porque evidentemente que eres periodista sabes que esto sale en primera página y que entonces todo el mundo es como el tema este que tenemos estos días del tema de la COVID y demás te salen a decir que se quitan las mascarillas en público que vamos fenomenal las vacunaciones y después pretendes que la gente y los chavales de 15 años que se autolimiten vamos a ver esto es como soltar a un crío de 4 años en una pastelería y decirle que no se tira por los pasteles bueno vamos a ver hay que ver que señales lanzas ¿no? José Rath dinos algo ilústrenos no a ver yo creo que el debate no es si se suspende si se repite la repetición de curso siempre fue algo extraordinario o sea nadie ningún docente quiere que un alumno se quede atrás sobre todo por lo que hablábamos hasta ahora por el tema social ¿no? porque tú estás con un grupo muchos desde los 3 años que empiezan ahora claro de repente decirte que te tienes que quedar atrás cuando tus compañeros están pasando de curso entran muchas variables no solamente que suspendas o sea que no apruebes ciertas asignaturas yo creo que nosotros como docentes y lo que tenemos que tener claro es que el alumnado tiene que tener una base lo que no puedes permitir es que lleguen a la universidad con faltas de ortografía yo no sé si es tu caso o no pero hay gente que llega a la universidad y no sabe redactar lo que dice José no saben leer no saben comprender no saben comprender porque no valora y yo tengo la experiencia de haber suspendido a un estudiante en la universidad por faltas de ortografía a mediados de curso cuando las asignaturas sean anuales y llegar al examen final y no cometer ni una pero ni de puntuación ni de acentos ni de nada entonces llamarlo me dice no es que si me fijo no las pongo claro pues tú me estás dando la solución que nosotros yo creo que estamos todos de acuerdo pues si a un alumno le llamas la atención oye mira lo estás haciendo mal te voy a suspender y si suspendes más de tres pues no vas a poder pasar entonces ponte las pilas y ojo hay una cosa que no bueno no sé si toda la gente conoce o no que se llaman planes de refuerzo entonces cuando un alumno o una alumna vemos que va mal que se está retrasando el resto del grupo hay que parar hay unos equipos de orientación y hay unos equipos docentes que nos reunimos en las juntas de evaluación en las reuniones de equipos docentes y entre todos decimos oye ¿qué falla? normalmente el que falla en lengua falla en inglés o en la lengua propia de la comunidad entonces hay que intervenir hay que decir hay que parar y este alumno no puede seguir el mismo ritmo vamos a reforzar esa base para que pueda alcanzar esos mínimos que todo el mundo hay un determinismo me pareció ver que insinuaba eso que hay un determinismo social que y os pongo un ejemplo yo hace años un profesor que daba clase debe ser estos grupos de refuerzo daba clase en un instituto a varios grupos de inmigrantes de países muy diversos y decía que había una enorme diferencia no voy a decir quienes eran malos estudiantes pero si sabían sabían español o sea que eran de origen pero me decían excelentes alumnos los orientales y no sabían español como se envolcaba el interés que ponían en aprender y decía al final no sabían español acababan sabiendo español claro y encima se acababan las mejores notas hay un cierto determinismo igual que un determinismo por países también hay un determinismo en el caso social lo que me parece que no insinuaba esos que proceden de determinadas familias los que proceden de otras está diríamos ya marcado un chiquillo desde la cuna en cuanto a las capacidades de aprender yo creo que no pero la escuela tiene que ser el trampolín para que esa gente que tiene menos recursos siempre fue eso hay que enseñarle que la escuela es una vía para poder salir de esa situación social que tiene y tener otras mejores vías que no quieres estudiar una carrera universitaria no pasa nada pero puedes acceder a un oficio que te guste y luego acceder al mundo laboral y poder superarte un ascensor social que haya muchas pasarelas algo en lo que seguramente podría hablar mucho más que yo pero que no se haya vías absolutamente distintas yo soy partidario de que muy pronto se habrán vías diferentes pero que después haya posibilidades de cambiarse de destino digamos la ley de FP que se está tramitando en breve saldrá precisamente se va a poder pasar de la FP a la universidad y cambiar entre unas familias y otras con mucha más facilidad que la que hay ahora y haciendo hincapié en lo que decías antes yo sí observaba que los orientales le di clase a bastantes chicos chinos tienen una serie de características que no sé si es el trabajo que ven en casa o como ven bueno después si nos ceñimos en los resultados PISA los cinco países mejores del mundo está China la primera del mundo está Singapur la segunda está Macao la tercera es decir están todos arrasan es decir tanto en comprensión lectora como en matemáticas como en ciencias es decir eso yo creo que los que vienen de allí lo traen de cuna ya porque verán el sacrificio el esfuerzo en casa no lo sé eso sí es verdad pero sí es verdad que ahí sí viene como determinado sin embargo otros que vienen de países sudamericanos no tienen esa capacidad que tienen digamos de trabajo los asiáticos y eso yo creo que después a la hora de competir en un mundo globalizado se nota mucho es decir un chaval que va preparado de una manera o un té que tiene que competir con un chino con un coreano en una empresa multinacional de ingeniería en Francia por decirte algo claro nosotros no podemos quedarnos atrás tampoco en exigencia es decir aquí vale todo que los críos sean felices que no hagan nada y que bueno ya veremos a ver ¿te parece poco que sean felices? no me parece poco pero sabes lo que pasa que después cuando uno llega a cierta edad no vale con eso no está tu padre y tu madre detrás para que tú te puedas defender en la vida tienes que defenderte tú solo y yo tengo bueno todavía hace poco encontré a un chaval que le di clase que está en París está en una multinacional y me decía no tengo un de Hong Kong que está trabajando allí conmigo un ingeniero y otro de nos y qué tal y dice bueno pues tremendos y es verdad porque al final el chaval que nace en Nueva de Llanes como mi hermana también está trabajando en París no es que vayas a trabajar al lado de tu casa estamos en un mundo globalizado y la gente que se forma tiene que salir por desgracia en Asturias a buscarse la vida yo creo que en todo esto perdona tampoco hace falta ir tan lejos para ver esas diferencias porque podemos menos en el espacio como estáis plantando ahora o en el tiempo yo llevo bastantes años dando clase desde el año 84 y he dado en FP y he dado en universidad y te puedo decir ahora estos últimos años ya no lo noto pero digamos que el siglo pasado te aseguro que cualquier alumna del medio rural que tuviese en clase tenía heridas en los codos o sea mujer del medio rural cuidado que para que suspendiese una asignatura tela por ejemplo si yo yo bueno yo no creo mucho en el determinismo yo creo yo tengo mucha fe en la escuela si la escuela está bien organizada es una herramienta muy potente que puede cambiar muchas muchas actitudes y aptitudes ¿no? lo que falta aquí en este país yo es que estaba mirando lo que os decía antes una relación de las leyes que tuvimos es que es inaudito que hayamos tenido nueve leyes en 50 años es inaudito algo pasa algo grave aquí yo ahora cuando venía para acá venía pensando y yo menos mal que no tenemos que hacer una constitución como ahora porque si la tenemos que hacer vamos no lo digas dos veces bueno no quiero decir que si algo relativamente claro de una escala los americanos tienen la constitución de 1787 creo que tiene 6 o 7 artículos y la enmendaron unas 27 veces me parece ¿no? aquí teníamos que tener una ley no digo de hace 50 años porque la sociedad ha cambiado mucho 50 años pero al menos los 20 o 25 últimos años tenía que haber habido una ley única que tendría que haberse ido adaptando a los cambios que exige la sociedad moderna ¿no? y no se hizo así es terrible yo es que cuando vi como lo que tú apuntabas como se tramitó esta ley como se tramitó la anterior la anterior todo lo que tuvimos que sufrir me choca que llevamos ya casi una hora de debate y no sacáis el plano ideológico yo creo que esto está lleno de ideología está cargado de ideología todo tiene ideología pero la enseñanza está vamos ideología está arriba sí sí claro bueno es que se utiliza como una plataforma es como 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 si fuera una onda ¿no? a ver con y no me refiero de un partido a otro no más de fondo ideología en el sentido profundo de la palabra bueno sí hay después hay yo nunca tuve miedo a la libertad yo creo que hay también un poco de miedo a la libertad ¿no? porque ahora hay la discusión vosotros sois de la enseñanza concertada y habéis protestado tenéis vuestros criterios contra el ONLOE contra el ONLOE para protestar ¿no? y el gobierno con esta ley tiene por ahí yo estaba hablando hoy con un amigo un jurista y le estaba comentando que después de leerla yo jolín tiene unos cuantos tics autoritarios y y y alguno de mala uva ¿no? que 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 deja las cosas eh gobernar no entro en el fondo del asunto no estoy ni a favor ni en contra de que haya religión en la escuela no no es no es aquí ahora el debate pero me llama la atención que la ley por ejemplo no dice en qué horario se va a impartir eh la asignatura de la ley entonces quiero decir que malos por un lado y malos por otro yo creo que va a tener poco recorrido porque en el momento que haya un cambio de gobierno bueno ya avisaron y ya amenazaron claro ahora me parece que está recurrida por tres partidos políticos ¿no? no por dos creo Pepe y Vox la recurrieron a la constitución es una no y Ciudadanos creo ¿o no? no Ciudadanos no sé bueno puede contestar dentro de 20 años pero bueno lo que quiero lo que quiero decir es una desgracia porque algo tan serio como esto esto no es una herramienta cualquiera no no claro que no esto no es una herramienta cualquiera esto es una herramienta tú imagínate que hubiese que calibrar los coches de una marca de élite con un con una herramienta equivocada ¿no? o imagínate pues eso es lo que está pasando que que vamos a calibrar el futuro de la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños lo estamos calibrando lo vamos a calibrar con una herramienta defectuosa y entonces y eso es yo creo que eso es muy grave hace años un profesor que estuvo de universidad de derecho que estuvo por Italia un curso bueno típico me dijo que en Italia las universidades dan a prueba general todas a todos siempre yo creo que no pero bueno a lo mejor eso a lo mejor por eso digo me dijo no busque a ver si es verdad pero se entiende está muy relajado del aprobado pero bueno hay muchas universidades en el sentido que te decía se supone que que quien ingresa a una universidad ya llega cribado de alguna forma por el sistema previo ¿no? y que ya tiene un cierto nivel ¿no? y a partir de ahí se supone que en condiciones normales todo el mundo va adelante ahora lo que te decía que tú saques un título con la C no vale para nada no te aporta nada tienes que ver un título con un buen expediente una cosa que no funciona en España los colegios profesionales aquí funcionan al revés el colegio profesional de médicos está para proteger a mi ciudadano para decir este señor es médico fiable aquí al revés los colegios profesionales funcionan como sindicatos de defensa del colegiado pero para eso están los colegios aparecer con el título de que estudió tal carrera pero después el colegio dirá este es buen médico o es un churro de médico y eso aquí no existe no existe en absoluto los colegios funcionan insisto al revés como protección del colegiado no como protección del ciudadano que es lo que debe ser médicos abogados por cualquier profesión ¿no? que hoy día hay colegios de todas las profesiones y eso ahí se vería el aprobado el suspenso o la matrícula porque nadie va al médico y le dice a ver usted enséñeme su su expediente académico no le vas a pedir el expediente académico ¿no? pero el colegio se debería certificar este su señor y después hay una cuestión yo ya no en los ámbitos que estamos hablando sino un poco más en el que yo conozco hombre se supone que alguien que tiene 10 años 15 años pues se deja llevar pues por lo que es la familia y por lo que es el centro educativo que no tiene un criterio propio ¿no? pero cuando hablamos de alguien que ya tiene 17, 18, 20 años hombre tiene que saber que la formación depende de sí mismo no solamente estudiar una carrera sino hacer toda una serie de cosas y en esa empresa le van a valorar no solamente el currículum académico sino que le van a valorar si ha estado jugando al rugby si ha estado viajando si ha estado impregnados una serie de cuestiones o si simplemente es alguien que dice oye mira sí chico pues como el de los talentos lo desentierra y dice mira a mí me dieron esto y aquí está también me choca que no os quejéis de la presión de las familias de los padres y que no os deis a favor del aprobado general es cierto que los padres presionan es cierto que presionan mucho es cierto que los profesores en general echan pestes y dice pues aprobado general dice la ministra estupendo hombre aprobado general y un problema menos marcho a las 6 para casa tranquilo después de discutir con 4 padres en el sistema este que te decía yo siempre lo comenté en la universidad que no sé por qué no aprovechamos los cambios de legislación que hubo para alterar el sistema de notas porque simplemente si vas a un sistema de deciles tú lo que haces es ordenar a los alumnos este está en el primer 10% en el segundo 10% no no es que yo soy muy bueno entonces hay que bajar a otro del primer 10% para meterte a ti entonces ya la cuestión no es la misma por parte del estudiantado que es lo que pasa en los cuerpos supuestamente de élite las promociones primero de su promoción segundo de su promoción tercero de su promoción están todos aprobados mira es que porque están todos aprobados pero están situados 1, 2, 3, 4 por orden de valía eso sería lo interesante lo apruebas a todos pero los pones por orden de valía y el que recibe ese currículo dice el primero de su promoción o el número de 500 claro mira de temas de expedientes un alumno mío facultad de económicas sobre 30 asignaturas aproximadamente 10 matrículas y 10 sobresalientes solo una asignatura suspensa y aprobada en la segunda convocatoria con buena nota va a un máster en Estados Unidos y claro le dicen que como tiene la osadía de presentarse con ese expediente a un máster le salía de nota media un 2,7 o algo así sobre 4 puntos 4 puntos la matrícula 3 el sobresaliente o menos incluso entonces le pedí yo al decano por favor le puedes dar puedes pedir en administración que le miren el orden estaba en el primer 2% por valía de su expediente de toda su promoción y con esa certificación entró en el máster pero es que es absurdo claro en el sistema norteamericano aquella nota entendían que era alguien que había pasado por la universidad riéndose y resulta que estaba en el primer 2% por cierto América últimamente se descubrió que las famosas universidades de la IEDRA no sé cómo la IF no sé qué que entraban para 5 plazas 2.000 candidatos a entrar se descubrió que el hijo de un jeque no sé cuántos pagaba el padre no sé qué a la universidad y entraba el primero esa admiración que tenemos por lo menos a Estados Unidos hay que matizarla muchísimo muchísimo no no pero hay unos cuantos que entran por méritos y hay alguien que además expresamente en los conditos no no este entró porque pagó porque pagó y claro es una universidad que vive de sus ingresos pues claro lo valora mucho bueno no sé si estamos ya en el último minuto si el que quiera que hable ahora o que hay que ir para siempre pues que yo simplemente decir que siento mucho que que la auguro poco recorrido la ley pues otra más la décima es una desgracia pero mientras yo creo que es que la educación no está suficientemente valorada en este suficientemente valorada en este país y menos por la clase política porque no algo tan importante para el país es como si ahora hubiera que poner la traída de aguas de una ciudad y se empezara a discutir los de un grupo político contra los de otro mientras los vecinos se mueren de sed me obligas a decir lo que no quería pero si se llega a lo más alto de la política con una tesis inventada y dos máster inventados y no sé qué ejemplo estamos dando a los críos eso daría para otra por eso qué ejemplo estamos dando a los críos a vuestros alumnos de 14 años este profesor mío es tonto como que para qué quiero estudiar si llegó a ministro sin saber una palabra y habiendo pasado de primero de derecho como el último ministro que hicieron creo que no ha pasado de primero de derecho después intentarlo mucho claro es que ese mensaje es demoledor por eso digo yo que al final son otros valores esos que se están jugando ahí no es la escuela y hay que controlar mucho la comunicación y yo creo que no solamente son las notas sino que son muchas otras cuestiones en el día a día y en el ámbito político debería hacerse mucho más por prestigiar la formación y por lanzar una serie de mensajes es que si no nos quedamos con este tipo de cosas cierro el debate porque es la hora lo voy a cerrar yo me doy a mí mismo a la palabra yo creo que la enseñanza son los profesores no es por adularlos yo creo que la clave es la calidad del profesorado ni la ley ni nada ni las familias la calidad del profesorado un buen profesorado y cómo se consigue un buen profesorado en los en las coordenadas demoliberales en las que vivimos pues pagándole si multiplicamos por tres el sueldo de los profesores tenemos los mejores profesores del mundo y los mejores alumnos del mundo y con esto cierro el debate un mensaje de optimismo y de adulación a los enseñantes y nos y nada nos apuntamos nos apuntamos hasta aquí llegamos es la hora muchas gracias por estar ahí viéndonos y oyéndonos y seguir el debate y volveremos la próxima semana de nuevo buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Gracias por ver el video.